Las crisopas. Las crisopas son insectos delicados de color verde o café, con alas delgadas y translúcidas. Estos insectos tienen antenas largas, filiformes y sus ojos son de color amarillo brillante o café. Una crisopa pone una gran cantidad de huevos a la vez. Los huevos son de color blanco y están pegados a una ramita o a una hoja. Las crisopas verdes secretan un tallo delgado y blanco y ponen cada huevo en el extremo. Las larvas se alimentan de pequeños insectos como los pulgones. ¿Sabías que los depredadores evitan a las crisopas? Cuando las atacan emiten un olor penetrante como de ajo. Las larvas de crisopa a veces se crían comercialmente para deshacerse de las plagas. Muchas especies de crisopas adultas no comen otro tipo de insectos. En cambio, se alimentan de néctar y de polen.